Por medio de una estación de radio, ¿cómo se llama la estación esa? El de aquí, la estación de aquí de... De Sal a la Chocolata y todo eso, ellos la anunciaron. Y fue ahí donde ya mi esposo me dijo que hablaran para una cita y por eso estamos aquí, por medio de esta estación. Pues hasta ahorita, ahorita todo parece que está corriendo bien y todo. Bueno, a mí me llamó la atención desde la primera vez que venimos, la amabilidad con la que reciben a uno. La amabilidad que no hacen como diferencias, ¿sí me entiende? Eso fue lo que a mí me llamó la atención. La amabilidad de ustedes hacia nosotros, la abogada y hasta ahorita, eso es lo que nos ha gustado. Y la atención que nos hagan invitado a este evento, porque no es normal, para nosotros no es normal que unas personas vean abogadas y eso, pues anden invitando a uno, ¿cuándo? Y eso es lo que nos ha llamado la atención, la amabilidad y la sencillez de aquí del bufete. Conteste. Porque por el buen trato que le dan a uno aquí en la oficina y todo, la abogada y ustedes aquí, cada vez que venimos, pues nos tratan muy bonito, muy bien y todo, y nosotros podemos dar recomendaciones a otra gente que vengan aquí para su servicio. Sí, por lo mismo, por lo que acabo de decir ahorita, por la amabilidad y porque no hacen ninguna diferencia entre una persona y otra si no se fijan en el aspecto o en lo económico, o sea, lo reciben a uno con mucha amabilidad. Eso es lo que nos gustó. Gracias.